Hola, soy el bebé cabezón, recuerda que si no quieres perderte ningún vídeo del canal tienes que darle al botón de suscribirse que se encuentra aquí arriba y activar la campanita y activar las notificaciones para no perderte ningún vídeo que se suba al canal, así que rápido, ¡hazlo! Hola, si estás escuchando esto es porque tengo que decirte que en la descripción del vídeo está uno de los vídeos de Who's Your Daddy de ayer que no se publicó en el feed, bueno en realidad es que Nacho es gilipollas y lo publicó a las 5 de la mañana, así que bueno, lo tenéis en la descripción y todos a verlo que os lo habéis perdido mayonesa, mayonesa, mayonesa a ver, aquí por la nevera venga, que es para hoy, eh carne, pescado coño, que no tengo mayonesa ¿necesitas ayuda? sí, señor Russo, ven te pide por favor, eh por favor, ¿puedo ir, señor ladrón? puedes ir, señor Russo gracias, gracias gracias, gracias escúchame la mayonesa, corre, para dársela ya por cierto, tenemos que pensar un plan para librarnos del ladrón de hecho, un momento, espera, espera anda, pero si no pasa nada en el suelo, me encanta hacer esto soy tan subnormal eh, bueno, el caso a ver, huevos, dame los huevos, dame los, dame los, dame los, deja de tirar pollos dame los huevos, ¿qué más hace falta? toma, toma, toma solo tenía uno ¿hace falta que vaya a esa cocina? no, 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 ya no, no es necesario adiós, señor toma, 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 hazlo tú consigue la mayonesa eh, rápido espera, espera, voy a pedirle señor ladrón escuche, mientras se hace la mayonesa puede poner el reto de likes ¿cuántos quieres poner? a ver no sé, es para salvarme la vida así que pongo uno grande ¿para salvarte la vida? para que no muramos y no los mates 27.684 eh lo veo posible, eh 27.684 ¿qué no has entendido? vale, vale, vale oye, pero no grites, por favor aquí la trigo, aquí la trigo ¿cómo que no grites, por favor? mira, mira, tiene la mayonesa toma, toma, entrega pero este, este se va a quedar aquí siempre o eh, eh, de hecho oye, si me das un cachito de pollo, mejor mira, tócalo, tócalo sí, vosotros coméis, coméis un momento yo, eh, por favor, venid a la cocina aquí, te vamos a preparar un postre súper rico venid a bolfito ¿te hace falta que vaya o me lo traes? te lo traemos, te lo traemos señor ladrón, eh, ¿le gusta, le gusta lo que le he dado? sí, sí, está bien lo dejamos ahí sí, escucha le da la jonesa, le da jonesa, no le da mayonesa escúchate, escúchate una cosa tenemos que encontrar alguna manera tenemos que encontrar la manera de poder librarnos de él ya sabemos que por las buenas no se va a ir de hecho, vamos a probarlo, mire señor ladrón, por favor, ¿podría usted abandonar mi casa? ¿cómo? perfecto, y de nuevo a la puta cocina venga, para adentro vale, como podéis ver, vamos a ver por las buenas eh, el bombero quizás, espera eh, señor ladrón, ¿puede venir el bombero? sí, tira, anda porque no lo necesito para nada bombero, por aquí desfina muchas gracias a la cocina, venga venga, hasta luego baila, baila un poco antes de irte no robar las joyas, ¿no? que hay escondidas no, 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 no venga venga, entras, entras que no quepo con la puerta entras, coño pero desde cuando tiene espinas un pollo madre mía escuchad una cosa eh, señor bombero tú no tienes la manguera ¿puedes ahogarle con la manguera? a ver es que no me la he traído no me has entendido con qué manguera ah, bueno a ver ahogarle no pero satisfacerle, sí ¡qué, tigre! no me interesa va todo bien sí, sí, sí muy bien de hecho, mira vamos a llevarle dame a Rina toma, toma Rina sí, dame toma Rina vale, corta la Rina con la tarjeta de crédito tigre eso, voy, voy qué rica la Rina escuchad una cosa ¿pero qué? ¿y si intentamos? tal vez ¿y si? ¿si intentamos emborracharle? ¿Ruso, tienes bosque? venga, va a ver tengo bosque y me quedan también lo que vosotros me regalaste vamos a empezar ¿me podéis traer un vaso de agua? por favor sí sí, espera un segundito agua, agua ¿algo más? espera, espera voy a darle agua voy a darle agua con gas mira, he encontrado un poco de vino voy a darle agua de la piscina yo oye, pero Bebeca, una pregunta ¿por qué no averiguamos tu nombre? gracias es verdad tal vez tiene nombre siempre está bien saber el nombre del ladrón que te va a asesinar o a robar todo por supuesto claro es muy relevante, vale señor ladrón, disculpe ¿cuál es su nombre? mi nombre yo no te puedo decir mi nombre ¿qué quieres? ¿que me quite la máscara también? sí, por favor pues no, no puedo me llamo M y ya está ¿M? lo dejamos ahí sí, M vamos, que te llamas Manuel me llamo M fin Manuel Manuel M Manuel Manuel Manolito M Manolo Manolo no estamos jugando aquí ¿qué es esto? ¿qué pasa aquí? toma, te he traído agua y un poquito de vino gran reserva ¿sí? a ver del 85 ¿a qué sabe? es que se dará cuenta de que es vino pero si es que he dicho yo que era vino está bueno está bueno, eh ahí yo pensaba que no se iba a emborrachar tan fácilmente espérate mira, ha terminado el pollo ¿no? uy, que se me dispara la pistola escucha, toma espérate mira, toma te voy a poner un postre muy rico señor ladrón mira un poquito más prueba esto mira, toma un helado de vodka al helado de vodka pruébalo, pruébalo ay que se me va la pistola ay que bajos soy está muy bueno el postre oye, ¿y cómo te llamas Manolo? ay, me llamo Manolo claro ¿te puedes quitar la máscara? no puedo quitarme a ver, que te la quito yo no puedes, no oye, que es verdad que no se puede quitar no puedes espérate se lo voy a intentar quitar yo que me he puesto pegamento este tío creo que es gilipollas a partir de la droga es un normal parece que es un poco tonto ay que bien la soledad que me recuerda a un director si, me recuerda a un cierto dulces huevos escucha y entonces ¿me devuelves lo que he robado? ah, claro toma todo lo que quieras esto me han dado antes aquí el vodka solo ¿me puedes dar por favor tu arma? no te puedo dar la mía porque es especial pero te puedo dar otra si quieres toma, mira es de oro te la doy al tío pero ten cuidado puedes disparar con ella vale, vale para mí, para mí perfecto oye, para mí no hay nada nos hacemos una foto en plan los dos juntos con las pistolas eh, venga, todos juntos todos juntos sí, sí, sí venga ¿te gusta esta pistola? ahí está yo la llevo la mía todos juntos todos juntitos nada, ¿quiere hacer la foto? pongo aquí, pongo aquí pongo el cabezón pongo aquí aquí, aquí, aquí he puesto una cámara aquí tú también, bombero tú también sales a la cámara espera, que me mare... uy, que me he caído vale, ahí está perfecto todos juntos pongo el temporizador pongo el temporizador una, dos un selfie de esos van twitter, ¿no? nada, decid patata 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 perfecto ay, que pastrado cuidado, cuidado vaya, se me ha ido se me ha ido el dedo oye, al final parece que eres gracioso y todo, señor ay ay, que se cuente un chiste que se cuente un chiste que se cuente estos van dos ladrones sí y uno soy yo pero qué bueno sí, es buenísimo ay, oye, ruso tío, ¿por qué no traes más vodka? mi ratoma este tío tiene un pedal bastante fino ay, mi ratoma ay, que se me ha disparado sin jaren pero creo que te lo goto una lámpara toma, toma ¿qué dices? que no te oigo una moto ¿qué quieres? una moto que si quieres una moto sí, como ha dicho pedales ah, da igual, sí toma, toma aquí tienes más vodka pero no será demasiado ya no, hombre oye, por cierto ahora que me doy cuenta quieres que demos una excursión y te enseñamos la villa sí, por favor todos seguidme venga vamos a hacer excursión oye, pero yo me puedo ir ya a mi casa o qué hombre, ¿verdad? usted yo no sabe qué coño vino al bombero déjale que vaya que está muy cansado vete a casa y disfruta de tu mujer a descansar de la vida gracias por venir enséñale la manguera dile quién manda y mis honorarios eso, pagarle toma te puedo pagar con chile y jalapeños toma además de borracho parece un drogadicto de vallecas ¿te has dado cuenta? para ti, vamos bueno, pues me voy ya venga, hasta luego gracias venga, buen clima, eh espera, espera ¿por qué se mueve el suelo? a ver, intenta seguirme terremoto, terremoto síguelo, corre, corre sígueme, sígueme venga, eh, con Dios like, sígueme venga, por aquí, por aquí hasta luego ¿me sigues bien, no? sí, creo que sí ay, me he caído no, no, cuidado, cuidado que eso sea agua que te ahogas ay espera, un momento una parada que estoy muy cansado what the fuck? perro ¿eh? ¿cuántos memes que me haces en el mes? hay cuatro ¿pero cómo hay cuatro? ¿cómo pueden ser cuatro? ¿y hay dos buzos? corre, sígueme a mí espera, tengo que matar al falso uy ¿pero qué haces? parra, parra ven por aquí, por aquí ven, ven, ven mira, por aquí oye algo increíble hay un niño que se ha convertido en ciervo sí, claro y en diplodocus no te jodas anda, ven por aquí es que, ¿dónde, crack? es que, vaya coborza mira, entra aquí oye, ¿dónde nos estás llevando? aquí, no, aquí, no quizás te van a importar a un sitio súper divertido ala wow y esto, ¿cuántas puertas? mira te vamos a hacer una entrevista, ¿vale? para ello tienes que colocarte aquí mientras te voy haciendo preguntas así que con la punta, ¿eh? ¿aquí? vale, sí, perfecto mira, a ver ¿cuántos años tienes? yo tengo 17 agarra, no cuentes tu vida a abrir portilla ya está ay, pero ¿para qué no se abre? ah, vale, ya está ay, pero ah, es una prueba tengo que ir andando por aquí sí, sí, ir andando oye, ¿qué ha pasado? por lo que ha pasado a ver sí, ahí estás bien sube, sube, ruso, corre sube, coño, sube, sube uy, uy oye toma, 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 toma toma, una ducha calientita toma, esto por aquí que me está avanzando ¿qué es esto? venga, hace mucha oye, no sé si nos hemos pasado un poco pero acabamos de acabamos de tinderar viva a una persona somos muy trogos, eh jaja, que troll jaja, hashtag troll ¿y ahora qué hacemos? porque un vídeo ahora hacemos un vídeo no, es que somos somos cómplices de asesinato pero qué pasa si ha sido un accidente se ha metido ahí el solo claro, ha sido un accidente la la base impuso sola no somos cómplices de nada que no a que no somos cómplices de nada ¿adolfito, en serio? que no, que no somos cómplices de nada que no a que no hemos visto nada más dos no adolfito, quita la pistola a tu hermano sí, perdón, perdón bueno, eh volvamos a casa oye, ahora que me dé cuenta ¿no deberíamos de buscar al bombero para hablar con el sobre lo sucedido? no, no, si él no sabe nada ya, pero el bombero a mí estás como el ladrón solo sabe que nos hemos librado de él de alguna manera claro, pues ya está y si lo sabe tranquilo que nos podemos matar también como es jajajaja jajajaja